¡Todo! ¡Desacanque! ¡Orión! ¡Versus! ¡Exco! ¡Tres, dos, uno! ¡Fútbol! Fútbol, esto es bueno, nunca se ha dicho ni una, ni la del fuera de juego, ni la del bueno en el descuento, ninguna de esas, bueno, una temática repetida, como las palabras de ellos. Eh, hermano, fútbol para mí es una temática que no me inspira a hacer flicks, porque es una temática que se ha dicho tantas veces, que todo lo que hayan dicho tú lo vas a repetir. Yo después lo voy a repetir, si también para mí se desmerece, no he visto un partido entero desde 2013, ¿no? ¿Qué te crees? Que el fútbol está dentro de mi vida, desde que anochece hasta que amanece, hasta que yo sé que a ti te encanta así, que ha perdido hasta aquí, pichándote flicks y fantasi, puta. Que no sé, que es así, que no me puedes decir que tú no, que te la meto de casi. Yo te la metes de casi, y tú en tu nacimiento naciste de benalti. Sí, tú eres una puta mierda, la tiro hacia el centro con dos huevos de palenca. Hermano, y tú eres un retrasado, eres como Sergio Ramos, la mandas al tercer palco. Sí, tú eres un retrasado, ¿tienes a pensártela? Porque ya tienes otros cuatro, ¿cuántas has cargado? Yo qué coño me he cargado, yo qué voy a hacer, qué coño hablar de fútbol todo el rato, tengo un retraser. Yo sé de jugar al fútbol, atacarte, defenderme, irnos uno, rebotar y arroer. No sabes eso, no sabes eso, no entiendes el peso, tú no tienes la presión, te tienes una lesión y tirar al hueso. La última vez que tuviste un varón en el fiel antes de la ESO. ¿Era antes de la ESO? Yo no sé lo que es la presión, en serio me hablas de eso. Tener una familia, poner en la mesa maligreso, eso sí que es un drama y no jugar al fútbol luego. Tener una familia o tener un hijo y acabar en el paro por una enfermedad. Tener problemas para llegar a fin de mes y que tu única opción no sea jugar. No me sé jugar, pero no me sirve nada, y hablar de tu familia o tu nieta, cuento de que pues la cagas. Como tu madre no se llame hijo y tu padre gaga, o no hubiera cuento, es una pensada. No sé yo, te la pego clara, a mí no me ganas, tenías que haber ido tú con ganas. Pues al final de la falta que crías que no se podía meter por las cuadras en pala y ganas. ¡Claro! ¡Cuidado! ¡Muy, muy, 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 muy! ¡Cuidados! ¡Haga cuenta de tres, dos, tres! ¡Pasa eso! ¡Un otro para los dos!